3, 2, 1, va Ya estoy, vamos a ver, a ver Javier no te preocupes, ya te he dicho ya dentro de poco vamos a hacer eventos de deseos Que entre ellos va a ser el tema de desvanear cuentas Así que te pido un poquito de paciencia Lo estamos evaluando de todas maneras con el equipo Así que te pido un poco de paciencia también Ah, cuchillo, ya, 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 ya A ver, ya está entrando la gente Veo que el equipo rojo aún no ingresa todo A ver, vamos, vamos Pero no sirve en serio A ver, a ver Ya, ya, cuidado A ver, alguien me va a agarrar por acá Yo lo sé, yo lo sé que por qué alguien me ha venido A mi espalda, yo sé que hay alguien en mi espalda A ver Ay, no importa Ahí está A ver, vamos, vamos Vamos, vamos Ya, corre Ah, salta Uff, hoy viene alguien Ya se ve Vamos a ver Mi pelea de Chavo ya ganó Chavito no ha ganado hasta el momento Nuestro amigo Nelson No he visto al Sí, yo creo que No, efectivamente Chavito no ha ganado Sí lo he visto en partidas Pero no ha ganado nuestro amigo Chavito hasta el momento A ver, esperemos que en las siguientes partidas Puede ser acreedor de nuestras nuevas máscaras Así que Ya sabes Uff, me caigo, me caigo, me caigo A ver Ay, ay Gente con machete A ver Eh, clan Este Te pido un poquito de paciencia En algún momento voy a volver a cambiar de partida Eh De partida De tanto de partida como de servidor Así que un poquito de paciencia De todas maneras No te preocupes Para poder Eh Para poder Para que tengas la oportunidad también De que tú puedes ingresar Y puedas concursar Así que no te preocupes Tranquila Máximo Para la siguiente Para la siguiente te voy a Aún queda Aún queda Sí, a ver Te vino el tiempo Me queda una partida más Ya saben que A ver Les voy diciendo La siguiente partida Es la última muchachos Así que esmerense Entre este y la otra Sale Disculpenme Sale nuestro siguiente ganador Así que ya saben Esfuertes ese muchacho Para poder hacer Yo igual cuchillo Yo no sé dónde está la gente Pero igual yo sigo cuchillando Disculpenme Me atoró A ver, a ver A ver, vamos Sale Dice un saludo Para el Para el clan Infinito Legado Que tal Saludos para toda esa gente Saludos, saludos A ver A ver Vamos, vamos No te preocupes Hay chance De una partida más Estate atento Ya faltan Un poco menos De tres minutos Para que termine esta partida Y puedas ganar Tú también Y puedas concursar Tranquilo Y puedas jugar con nosotros Y divertirte junto con nosotros Así que Tranquilo muchachos Tranquilo Vas a poder ingresar Ah, yo voy Ah, yo voy Igual Ven para acá Vente para acá A ver, vamos Vamos, vamos A ver Ahí veo gente La gente La gente en mancha A ver La gente en mancha A ver, vamos A ver, vamos Ah Me mataron A ver Cómo van los Cows Veo que nuestro amigo Yoro solamente Está primero Porque como Él ya ha sido ganador Ya saben ya Ahí va nuestro amigo Toc Y nuestro amigo Manuel Están En el equipo rojo Vean el equipo azul Aldair Nuestro amigo Aldair está ahí También está con Nuestro amigo Keile ¿Qué tal? Ahí la idea Entre dos Sale nuestro ganador Parece de esta partida Así que Uy uy Parece una huelga Hasta la que había Tanta gente Veo A ver Vamos, vamos Te hago Mira, si tienes un tipo De problema con el launcher Te pido que por favor Eso lo comuniques A través de soporte Ellos te van a poder Ayudar y brindar La ayuda necesaria Para poder Resolver tu Tu problema Tu inconveniente Así que Por favor Comunícate a través De nuestra página De soporte Que está en nuestra página De caibo En arriba de una pestañita Que dice soporte Así que Ingresa ahí Uy Cabezas Veo cabezas volando Así que Te pido que por favor Te comuniques a través de ahí Así que Ya sabes Te esperamos No te preocupes A ver Saludos para el Top 8 Bills ¿Qué tal? Saludos Saludos De Luis Mamani Saludos 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 para esa gente Saludos Saludos Ahí Luis también Nos menciona Que ama A Heidi ¿Qué tal? Saludos ahí para Heidi También Ahí saludo Saludos Saludos para Heidi Uy Veo a gente Que me viene a agarrar Pero trae Veo por todos lados Ahí veo a gente A ver Ahí saludo Ahí está Los traje Ahí los traje No pueden quejarse Se los traje a todos Ahí mate Ahí está Sigamos matando Sigamos Sigamos matando Muchachos Sigamos matando ¿Por qué son así? ¿Por qué no me dejan divertirme? A ver Saludos ahí para el team Moviplay ¿Qué tal? Saludos ahí de Amodes ¿Qué tal? Saludos para toda esa gente Un abrazo Saludos para el clan Para el team Biju A ver Bijut Es correcto Es correcto Lo estoy leyendo bien Amigo Alexander Te pido por favor Que me expliques A ver cómo se pronuncia Realmente lo estoy pronunciando mal De todas maneras Saludos ahí para el clan Que me está mencionando Alexander A ver Vamos Vamos A ver Saludos Para Stay Ahí está Stay El bobo Dicen El bobo De nuestro amigo Dicen Tome